Y en las inundaciones ocasionadas por el río Tapartó, pasemos al incendio forestal que se produce en zona rural de Necoclí. Por casi dos semanas los organismos de socorro han intentado mitigar las llamas que ya han consumido miles de hectáreas. Más de 100 personas, entre bomberos, policías, soldados y personal de la Fuerza Aérea intentan desde hace 13 días apagar el incendio en Necoclí. Las llamas han arrasado cerca de 4.000 hectáreas de bosques nativos, humedales y pajonales bajos en la encenada de Río Negro, donde ha sido muy difícil el control del fuego. A pesar de que por debajo está el agua, el fuego va de manera lo que llaman subterránea o bajo ese panganal y revienta por distintos focos. Adicionalmente las altas temperaturas que se están dando hoy en la región caribe antioqueña, como es Necoclí, aunado a los fortísimos vientos, hacen muy difícil el control. Lo grave es la imposibilidad de operar en las horas de la noche, cuando las llamas repuntan y destruyen los bosques protegidos y otras fuentes naturales que sirven de hábitat a numerosas especies de mamíferos, peces, reptiles, aves e insectos. A la fecha, 120 especies, especies, no individuos, especies afectadas, desde todos los órdenes. La policía y la fiscalía tratan de identificar a los posibles responsables del gigantesco incendio. Esto es una práctica tradicional de apropiación de terrenos y a ellos tenemos que colocarle cortapisa, que no se utilice ni el fuego para ampliación de la frontera agrícola ni para desecación de terrenos. Una vez se extingan las llamas, Corpo Urabá y el Ministerio del Medio Ambiente comenzarán a evaluar los impactos negativos de un incendio que hoy conmueve a los antioqueños. Ver toda la fauna completamente desconcertada, además de la fauna que no tuvo posibilidad de salir en el momento del incendio, es... dan ganas de llorar.